México tiene el 24% de los programas acreditados, está en el estándar mundial, pero también México está haciendo un gran esfuerzo para lograr que mayor número de programas de ingeniería estén acreditados. Ese 24% de programas acreditados a lo mejor es engañoso, porque corresponde al 43% de la matrícula. Es decir, casi la mitad de los programas de ingeniería de México, de formación de ingenieros, se puede decir que cumplen con los estándares de calidad.